Si no hacemos conciencia sobre el peligro que existe en las redes sociales, más personas estarán expuestas a la trata de personas y los niños a la explotación sexual infantil, afirmaron activistas de la Organización Distrito de Mujeres por el Mundo. Alejandra Abad, socia fundadora, aseveró que están enfocándose en la niñez, pues ante la apertura tecnológica los padres de familia deben estar muy pendientes. Creo que los niños son el futuro de mañana y si no los cuidamos y no les damos la capacitación que hay actualmente con esta apertura tecnológica, pues no va a tener un buen fin. Por eso en ese sentido nos interesa muchísimo capacitarlos, que entiendan dónde están los peligros, que en un juego como PlayStation, Nintendo 64, todo esa parte en cosas tan básicas que los niños son sus diversiones al día de hoy, porque pues es claro que un teléfono al día de hoy es una diversión para un niño, vuelven hasta una especie de niñeras. Por su parte, Valeria Ortiz, especialista en Derecho Familiar, aseveró que es importante que los padres entiendan que el celular no es una nana de los niños, por lo que se debe tener una crianza positiva. Sobre todo en las redes sociales, a través de los juegos, como bien lo dice Ale, de evitar que ellos puedan ser sujetos de este delito a través de una crianza positiva. Muchas veces dejamos un aparato electrónico como nana de los niños y no sabemos que detrás de ahí están pudiendo ser capturados. Una de las que participa con Distrito Mujeres es la actriz Palmeira Cruz, quien fuera parte del elenco de una película donde se trató el tema de la explotación sexual. Me llamó mucho la atención cómo por medio de las redes sociales enganchan a todos estos niños. Yo tengo muchos sobrinos, tengo familiares y entonces tan solo yo pasarle esta información a mi tía, que es, no sé, maestra de educación y decirle, oye, en Freedom te pueden dar este curso donde puedes aprender cómo detectar si un niño está siendo parte de violencia. Distrito de Mujeres por el Mundo estuvo en Coatzacoalcos junto a la Fundación Freedom para presentar dos conferencias sobre la explotación sexual infantil. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.